Llegamos, llegamos El barco se le asustó 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 Si quieres saber si puedes seguir dormiendo No tengo ni idea de que estaba en un sitio ¿Te tomo una foto ahí entonces? ¿Para que la mandes? ¿Para que la mandes? Vamos ¿Para aquí o no? Aquí es como una selfie Ah Tiene casita No, no, no A ver Espera No se alcanza a ver No No, hacia arriba La tengo que dar vuelta así Ah, no hice Sekejamos ahí en la orilla Así respondo las cosas Y... ¿Pero que? ¿Estás caminando? Es un combo medio torpe pero... No, pero vamos a un lentito ¿Pero es que estás caminando? No Es un combo medio torpe pero... No, pero vamos a un lentito No, no, no Mira lo que yo puedo hacer mientras Sigo una vez Sigo ¿Es el mismo? No, no es el mismo No, no es el mismo Ahora vemos a Drovkay en Valdivia No, no es el mismo No, no es el mismo No, no es el mismo Nosotros estamos muy bien Yo estaba durmiendo Y desperté Y desperté en otro lado Empecé a desnudar donde desperté Ahí le voy a mandar la foto ¿Vas a ver la foto primero? No, pues Ah, claro No, pero no importa Igual no va a estar atentos para verlo Porque está bonito Lo que está pasando ¿Viste que me pone lento? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?